¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos si hay un nuevo vídeo de la masacre de Texas. Vamos a tratar y a tocar un poco el tema más importante en la actualidad. No es el de si se está muriendo o no se está muriendo, eso ya lo tratamos todos los días. Pero es el tema de Halloween. ¿Qué está pasando con la masacre de Texas? Fortnite ya ha enseñado sus skins de Halloween. Dead by Daylight ya ha enseñado sus cosas de Halloween. La masacre de Texas todavía no ha enseñado absolutamente nada. Y es un poco lo que venía a hablar con vosotros al respecto. Porque ya la gente se está empezando a estresar un poquito, se está empezando a cansar de la espera. También se está notando muchísimo más lo que viene siendo el bajón de viewers en la parte de Twitch. Que ya sabéis que es una herramienta fundamental para mantener esos juegos alimentados. Y podemos ver que la masacre a día de hoy está con... Espérate, me voy a hacer más chiquito. 2.000 espectadores. Es cierto que DPD tiene muy buenos espectadores, pero... Porque siempre tiene gente, ¿no? Eso es normal. Es una comunidad muy grande. Siempre han estado ahí durante estos 7 años. Algunos a lo mejor no los 7 años, pero sí que llevan más de un año. Entonces es completamente normal que si comparamos la cantidad de streamers en DVD versus la cantidad de streamers en la masacre... ¡Gánate by Daylight! ¿Vale? Pero sí que es cierto que la masacre ahora mismo ya se está haciendo muy repetitivo. En el hecho de que todo el mundo ya se sabe más o menos los trucos, ya se sabe las cosas, ya se sabe los mapas, ya se sabe los personajes, ya se sabe su uso. Hablando desde la perspectiva mía. Hay mucha gente que no tiene tanto conocimiento, que no sabe aplicarlo en el juego, pero eso ya es culpa suya. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, las guías y la información la proporciono para que vosotros aprendáis. Y luego ya pues es decisión de cada uno si la consume o no. Entonces, todo esto está afectando negativamente porque obviamente cada vez todo se repite más, todo empieza a ser muy, muy del estilo igual. Jugar con un solo personaje en la actualidad ya es muy aburrido porque hay tres mapas y los tres mapas son las mismas estrategias. Salvo que a lo mejor el superviviente sea más listo y pueda salir antes de algún lugar y se te empiezan a escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con lo importante, con lo verdaderamente importante? Las skins Halloween. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues yo os puedo decir y creo que espero confundirme, sinceramente espero, espero confundirme y que me cierren la boca. Pero creo que no va a ser el Halloween que esperamos ni de coña, ¿vale? No vamos a tener esas skins así maravillosas, no vamos a tener ese ambiente de Halloween, no vamos a tener eso que nosotros pensamos que va a ser la party, ¿no? La fiesta de Halloween. Halloween, vamos a ver ahí a Sissy, ¿no? Con su vestido de calavera, a Johnny con su vestido del tío del pantano, a autoestopista con el traje de Jack Skeleton o de Beetlejuice, ¿sabes? O cosas así. No vamos a tener nada por el estilo y creo que en estas palabras que nos han dado los desarrolladores podemos entender bien que ese no es el camino que ellos van a escoger. Más que nada yo creo que porque no pueden permitirlo, ¿vale? O sea, no ellos sino la licencia. Vamos a tratarlo por partes. Dice, Gann no está aprovechando Halloween, ¿vale? Esto es algo que ha posteado una persona y pone. Es 11 de octubre y todavía no hemos oído hablar de ningún plan para realizar, o sea, ninguna especie de mapa, roadmap o cosas así, ¿no? De lo que se va a seguir o de lo que van a introducir. Simplemente se habló de la skin de Nicotero porque otra empresa anunció la skin de Nicotero. O sea, ni siquiera fueron ellos los que quisieron anunciarla en ese momento. Aunque ya estaba liqueada desde que salió el juego, ¿vale? Y yo sé de otras skins que he visto y creo que van a ser esas las que van a meter y van a desagradar o digamos que no van a sorprender a nadie. Dice, el 11 de octubre todavía no hemos oído hablar de ningún plan para realizar ningún evento relacionado con Halloween. Agrega algunas máscaras, bruja Sissi, calabaza Leatherface, no sé, algunas velas espeluznantes, tela de arañas, no sé. Si no puedes aprovechar el mes en el que todo el mundo piensa que las cosas espeluznantes son un juego de terror, no sé qué decir. Ya sabemos que esto en Fortnite ocurre, que ponen esa ambientación. Sabemos que en Dead by Daylight ocurre, que ponen la ambientación. Y ya nos han hablado incluso de lo que viene siendo el evento que van a hacer en el cual irás al mundo del más allá y luego volverás al mundo normal, no sé, una película que se han montado ahí. Nos han enseñado las skins que vamos a recibir, hemos visto un montón de cosas, ya sea por ellos mismos o por los leakers, ¿vale? En este punto, y aquí es en donde viene el dolor en el corazón, ¿vale? Agarraos bien los nachos porque la respuesta del desarrollador. Bueno, representante de la comunidad. Esté atento a las noticias en nuestros canales sociales sobre cualquier tipo de DLC. Ahí es donde vendrán los anuncios. Para ser claro, en una parte de tu publicación, si esperas que Leatherface esté corriendo con una calabaza en la cabeza, entonces te decepcionarás. Hemos dejado bastante claro durante el último año y medio que el DLC cosmético se ajustará al tono de la masacre de Texas y a la licencia, ¿no? A la IP. Claro, a ver, yo no quiero decepcionar a nadie ni quiero hacer de vertugo aquí porque a mí no me toca. Les toca a ellos. Yo soy simplemente un comunicador y una persona que es fan del videojuego y de la licencia, pero sí que es cierto que esto de aquí, ¿vale? Se ajustará al tono de la masacre de Texas y a la IP. Esto no nos va a dar lo que nosotros queremos, ¿vale? Me encantaría poder ver a un boba con una calabaza en la cabeza, con fuego en ella o, yo qué sé, o con fuego en la cabeza mismamente, algo así, ¿no? En plan, con un traje negro, muy guapo. Me encantaría ver a un Johnny disfrazado, yo qué sé, con la cara pintada, con un traje, ya te digo, de esqueletón. Ver a Sisi de novia, cadáver o algo así. Ver a Cook, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que realmente son las que nosotros pensamos. Imagínate a Cook, hombre lobo, ¿no? Ahí en plan, guapo, como saliéndole pelo de los brazos y del cuello o algo así, no sé, en plan currado, ¿no? Pero sinceramente creo que esto no va a ser lo que nos van a dar. O sea, yo por lo que sé y lo que no quiero enseñar, ¿vale? Que lo podéis ver en internet. O sea, las cosas están liqueadas y hay cuentas que se dedican a enseñar este tipo de leaks. Yo he visto y os voy a hacer la narración, ¿vale? No os lo voy a mostrar porque, por respeto a la empresa, de momento, y espero que me cierren la boca, os lo vuelvo a repetir, y que me confunde y que sea mucho más lo que nos van a dar de lo que yo me espero. Pero yo lo que he visto han sido skins del día a día. O sea, nada relacionado con Halloween, ¿vale? Lo más Halloween que podemos llegar a tener, si no me confundo, va a ser lo de Nicotero. Y ya ves tú el Halloween que tiene eso. Vi una skin de Leland, que era muy de los 70, con una chaqueta normal y corriente, una camisa normal y corriente, unos pantalones normales y corrientes, y punto. Nada de Halloween. Vi una ropa de Econi, donde iba vestida de hippie, nada estilo Halloween. Vi una skin de Julie, donde iba vestida normal y corriente, nada estilo Halloween. Vi otras skins recoloreadas, que supongo que esto lo pondrán en el juego en plan como actualización, ¿vale? Para motivar a la gente a jugar. Supongo que cuando salga el nuevo DLC, en donde van a meter más skins básicas, ¿vale? Como las que tenemos de base de los personajes, pero recoloreadas, con diferentes recoloreados. He visto una de Julie que se veía así como estilo verde militar, muy guapa la verdad la skin, pero viene siendo su propia skin con un recoloreado, ¿vale? Y cosas así son las que he estado viendo. No he visto de momento nada de Sissi, no he visto nada de Johnny, de Cook, de Autostopista. Supongo que esas serán las que nos puedan sorprender, pero tampoco sé si van a recibir skin ahora. Porque a lo mejor por respeto a la IP, ¿no? Por respeto a la licencia. No es respeto a la licencia, sino porque la licencia te tiene cogido de los cojones, básicamente. O sea, hay que ser transparente también por parte de GAN. No tienen libertad para hacer lo que quieran. Y ese es el problema, a diferencia de en Viernes 13. En Viernes 13 sí podían hacer lo que querían. Aquí con la masacre de Texas no pueden hacerlo, ¿vale? Entonces, no vamos a tener un Viernes 13 en donde vayamos a ver a nuestros personajes vestidos de superhéroes. No vamos a tener un Viernes 13 en donde vamos a ver a nuestros personajes vestidos con trajes de baño, ¿vale? En plan enseñando prácticamente todo. O sea, no va a ser así. Y en caso de que fuese así sería porque llegaran a algún acuerdo en el que a lo mejor les interesase sacar más pasta o conseguir más dinero pudiendo tener ese libre camino, ¿no? En el que poder desarrollar lo que a ellos más les gustase. Pero es que no va a ser así porque, vuelvo a repetir, todas las licencias que vayan a meter en el juego o todas las cosas que van a meter en el juego tiene que ser antes licenciado por la persona que es dueña de la licencia. O sea, es como si yo soy el dueño de Juego de Tronos, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, yo soy el creador, yo soy el que tiene la licencia y tú a lo mejor quieres vestir a, yo que sé, a Sensei, ¿no? Yo que sé, a cualquier personaje, a la montaña. Le quieres vestir de romano. Y yo te digo, pues no, no acepto esa licencia porque no. O le quieres vestir, yo que sé, porque Halloween, haciendo un episodio especial de Halloween, le quieres poner la cabeza de calabaza. O sea, te voy a decir que no. Porque yo quiero que se siga manteniendo la esencia, ¿no? De lo que es Juego de Tronos. Entonces esto es un poco lo que está ocurriendo con el tema de la masacre de Texas. Ya os digo, no creo que vayamos a recibir ni mucho menos lo que nosotros nos estamos esperando. Lo que hemos recibido por parte de Death by Daylight, ¿no? Del Hombre Lobo, el Hombre Gato y cosas así. Hacedme caso que no lo creo. Creo que los mapas tampoco van a ser modificados para poner calabazas o para poner decoraciones así estilo de Halloween o telas de araña o arañas o cosas así. Y esto va a ser la mayor decepción por parte del público porque todo el mundo está esperando algo muy top en la masacre de Texas. Y yo creo que es en donde nos vamos a llevar una hostia bastante fuerte de la realidad de la situación. En donde las skins no se van a ajustar a ese estilo de Halloween. Yo ayer, por ejemplo, le enseñé esas skins, se las enseñé a mi chica, a la waifu, y me dijo que estaban muy chulas. O sea, que a ella le gustaban mucho porque eran muy bonitas las skins. Por ejemplo, una skin de Ana, otra skin que había de Connie, otra skin que había de Julie. Julie vestida de full naranja, en plan, yo qué sé, rollo calabaza o algo así, ¿sabes? Pero no era de Halloween. O sea, no eran skins de Halloween. ¿Eran bonitas? Sí. ¿Pero de Halloween? No. ¿Vale? Entonces, no lo sé. A ver, es el primer Halloween. Yo creo que también estamos esperando mucho más de ellos de lo que yo creo que ellos nos pueden dar. Y por eso hago este vídeo. Básicamente porque yo es algo que ya llevo unas cuantas semanas pensando. Y creo que la gente se está haciendo una idea de lo que va a venir súper increíble. Y más como están poniendo el listón ahora mismo Fortnite y Dead by Daylight. Y cuando llegue la masacre van a decir, pues, puta mierda, ¿sabes? O sea, tampoco quiero que lleguéis a ese punto en plan esperando muchísimo y luego no encontraros lo que estabais esperando. Quiero que nos centremos en que sí, es un juego de terror, es una historia de terror, pero es una licencia. O sea, si metiesen a Bubba vestido de calabaza, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, eso tendría que licenciarse. Entonces, eso ya sería como algo que pudiese aparecer en una película de la masacre de Texas o en cualquier otro sitio de la masacre de Texas, ¿vale? Incluso figuras, muñecos, llaveros. Esto es algo muy positivo para la licencia. Pero normalmente la gente que tiene la licencia o el que es el licenciatario, en este caso el dueño, ¿no? Suelen ser muy cabezones, muy cerrados y encima es gente mayor, ¿vale? O sea, que ya sabéis que normalmente con los viejos es más complicado tratar porque son más cabezaduras. Y entonces dile todo a un viejo que le quieres vestir a su leatherface de personaje de cachondeo, estilo Halloween, ¿no? Con una calabaza en la cabeza y te va a decir, tú eres tú, ¿tú qué? ¿Sabes? Por eso os digo de que no quiero quitaros la ilusión, pero espero sinceramente que estas palabras, cuando nos anuncien algo, no vayan a ningún sitio. Pero si finalmente es lo que estoy diciendo, pues bueno, que al menos la hostia que os llevéis no sea tan impactante, ¿vale? Porque daros cuenta de que la masacre de Texas, por lo que hemos visto en la primera película, que es la única licencia que tenemos en el juego. La primera película no tenemos ninguna otra licencia porque son de diferentes licenciatarios, digamos. O fue como una especie de alquiler que hubo de la licencia para hacer esos productos. Pero el licenciatario original es el que tiene la de 1973. No hay muchas skins así variadas, ¿vale? Entonces todo lo que añadan nuevo va a ser como demasiada información para ellos. Sobre todo para el tío de la licencia. Porque ya te digo, es que es así. Es un hombre mayor, es una persona que ama su licencia y que hagan cosas que sean estúpidas. Además, no estúpidas, porque la verdad que no son estúpidas, pero que a lo mejor a él no le parezcan del todo correctas, pues puede rechazar esos proyectos. Y por lo tanto, pues le haga mucho más lento a Gann. De que no puedan darnos lo que nosotros esperamos. Y que finalmente, pues nos llevemos una hostia, ¿sabes? Entonces, entiendo que lo de Nicotero va a ser algo en plan guay, porque es de un tío que se dedica a The Walking Dead y a hacer un montón de cosas de terror. Pero el resto que hagan ellos, pues no lo sé, tendremos que verlo, ¿vale? Pero ya te digo, yo no me esperaría mapas decorados ni cosas así. En caso de que lo hagan, sería la hostia. Pero no lo sé. No lo sé, sinceramente. Estoy siguiendo muchísimo el hilo de todo lo que ponen. Siempre es un copypaste, más o menos, lo que hacen, ¿vale? Porque al final sí que escriben ellos de su puño y letra, aparte del copypaste. En donde dicen que estemos pendientes a las redes, 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 ¿vale? O sea, es como, ya sí, pero es que ya nos hace falta, ¿vale? Hace falta estar dando en meter nuevo contenido en el juego. Y esto se está empezando a notar mucho. A mí no me es problema, porque yo juego a la Massacre de Texas con 2000 amores. A mí me gusta muchísimo el juego, y lo voy a seguir diciendo, y lo voy a seguir repitiendo, porque me gusta mucho el juego. Y me gusta subir y maxear habilidades, que es en lo que más se tarda al final. Pero me empiezo a aburrir de ver siempre las mismas skins, las mismas caras, los mismos mapas. Y eso es cierto. Yo llevo ya 230 horas de juego, una cosa así. Y se va haciendo un poco monótono. Me gustaría salir de esa rueda monótona, pero sé que no va a ser pronto. Entonces tengo que tener paciencia, es lo que hay. Lo bueno, que ahora, por ejemplo, The By Daylight en Halloween nos va a traer un evento guay, nos va a traer unas skins guays. Habrá que ver cómo contrarresta esto la Massacre de Texas. Pero si en Halloween, que es un poco lo que está diciendo este usuario, vas a perder usuarios por no hacer el rollo Halloween, entonces estamos un poco jodidos. Estamos un poco jodidos porque Halloween tiene que ser el evento número uno del juego. Y si han sacado el juego en agosto, era para tener cosas en octubre. Porque si no, a ver, entiendo que lo querían sacar por el aniversario de la Massacre de Texas, pero cerca del aniversario de la Massacre de Texas está octubre, que es la parte de Halloween y es la parte donde no puede faltar, ¿no? El truco y trato, un montón de cosas de terror y gente jugando en sus casas a juegos de terror. O sea, sería una falta, tío, una cagada enorme. No meter cosas en ese momento, ¿sabes? Y más de un juego que es de terror. Entonces, no lo sé. Yo no espero mucho, sinceramente. No estoy esperando mucho de la Massacre para que lo que venga, pues bueno, pues ya está. Bien recibido. Si te gusta lo compras y si no, por nada. Pero no lo sé. Ojalá, ojalá me esté confundiendo y ojalá me hagan tragarme mis palabras. Pero viendo lo visto y los comentarios que ponen y las cosas que se han liqueado, creo que no va a ser el Halloween que nos estamos esperando. Un besito muy fuerte, mis amores. Ya sabéis, comprad en Procis, en Instangaming, en todos los lados. Os quiero. Gracias.